Víctor M. Franco, si no canta Miroslava, mis pobres hijitos se van a quedar sin comer, porque no voy a ir a trabajar, y si no trabajo, no hay dinero, y sin dinero, pues no hay pan. María de la Luz García Cruz, 65 años, de Tlalpan. Habemos muchas personas a las que no se nos hace la gran cosa Miroslava. Para todo hay gustos, pero ni entonada es. Hay más cantantes ahí que lo hacen mejor. No sé qué favoritismo tenga. Miroslava, me trae un mensaje. ¿Qué va a pasar cuando esa persona vuelva a tu lado, Miroslava? Van a saltar chispas. ¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de tus labios sin querer. Asustada, por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos. El amor que te he dado, no podrás olvidar, no me preguntes nada, que nada he de explicarte. Que el beso que llegaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. Que el beso que negaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. ¿Te pones nerviosa? Sí, mucho. ¿Por qué si eres una profesional? Pues yo creo que todos se ponen nerviosos. Checo, ¿no? Ah, no. No, no. Entonces no es profesional. Checo, no. ¿Qué te da miedo? No, no el miedo, sino es la adrenalina de estar aquí y en cualquier escenario. Decía un maestro. No, pero dime tú, ¿para qué me interesa el maestro? Yo lo he vivido y he sentido que en todos los escenarios, si no sientes esa adrenalina, ese nervio, entonces no estás vivo, no estás presente. Es como si, ah, otra enchilada y ya, no, es tu momento, son minutos, el tiempo, la música es... ¿Te emociona? Sí, claro. ¿Te da miedo que algo vaya a salir mal? No. ¿No? Este, no, eso no. Lo dejo que fluya y que salga. ¿Aunque salga bien o mal? Pues procuro que salga bien, ¿no? No bien, que salgan de las entrañas de uno lo que está sintiendo. ¿Que te decía un maestro qué? Decía un maestro que el que dejara de sentir ese nervio, entonces ya no hacía música, que nada más respirara. Ya llevaba 40 años, el maestro Javier Hinojosa en paz descanse, decía solo respira, respira. Pero no. Fíjate que Checo, si no, es que no tenga miedo y que no le dé nervios, yo le he visto que luego sí le ha dado nervios, pero lo que pasa es que él disimula muy bien. Sí. Hace concha. Sí, sí, no, no. Es maña. Ya es maña, que así como que se para y lo ves como si no sintiera miedo ni nada, pero sí, sí le ha pasado también. ¿Sabes qué? Vamos aprendiendo y que tiene muchos Checos y le llena a equivocar y no hace ningún gesto. Y uno sin querer dice, ya la regué o ya, y empiezas a cometer más errores más adelante. ¿Pero es qué? Y él no, él disimula, como que si nada pasará y ya lo canta mejor. Disimulan. Bueno, es que Checo a veces lo hemos visto. No, pero sí le tiemblan las piernitas a veces. En una ocasión nos contrataron y fue la primera vez que yo vi a Checo nervioso porque le dijeron, no maestro, sin su guitarra hay mariachi. Entonces llegaba un momento que Checo no sabía si bailar, cantar, este, no, no sabía, no sabía. De correr. Pero esta última vez que nos contrataron otra vez con mariachi, de primera el maestro Checo ya sabe cantar con mariachi. Bravo. Bueno, lo difícil es que el mariachi no trae todos los tonos como uno, ¿no? Le dices en el tono femenino, y cree que no conoces los tonos y te dan otro tono. Y le das a ver el de la guitarra, le pides un rey, te dan un fa menor. Es decir, Cau, que ni sabe. ¿Sabes también que dicen que cuando te paras frente a un escenario? Bueno. Que te desnudas. O sea, la gente ve tu alma. Empieza, empieza. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No, 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 bueno. El alma, el alma. Imagínensela. Para que le dé más pena. Déjalo, ese le reflejo al vestido. Armando Daniels. Así es. Quien no se sienta nervioso al presentarse artísticamente ante un público, sencillamente ya está muerto. Ah, por cierto, ahora sí ya salió el sol. Marisol a la vista.